El minimalismo es un estilo de vida en el que reina el orden y la organización. ¿Por qué? Porque una de sus características es que se tienen menos cosas materiales. ¿Qué tanto menos? Eso depende de cada persona. Pero en este estilo de vida únicamente se conservan las cosas que son necesarias y que aportan valor a la vida. Entonces, el resultado casi siempre es un espacio despejado, sin acumulación y con orden y organización de las pocas cosas que se tienen. Pero por alguna razón, creo que hay una percepción negativa del minimalismo. Creo que muchas veces se puede llegar a pensar que el minimalismo es algo cansado, algo difícil de lograr y de mantener, o algo extremo. Y bien dicen que los extremos son malos. Pero déjenme decirles que el minimalismo no es así. Como dije al principio, el minimalismo es un estilo de vida. Entonces, voy a hacer una comparación con otro estilo de vida, que es mantener una dieta balanceada y hacer actividad física, ser fitness. Hay mucha, muchísima gente que cree que las personas delgadas o que tienen un cuerpo trabajado, viven con hambre o comen muy poco y sin sabor. O creen que las personas que hacen ejercicio de manera regular son miserables por tener que ejercitarse. Muchas veces he escuchado, uy, ¿cómo puede ser que haya gente que haga ejercicio cuando están de vacaciones? ¿Qué extremo es ese? Pero realmente creo que, al igual que el minimalismo, parece más trabajo de lo que realmente es. Porque no es sacrificio y restricción, simplemente es constancia y disciplina. Y no se sufre, al revés, se disfruta cada vez más y se avanza poco a poco. A veces uno tarda años en lograr una meta en específico, pero es un proceso que se disfruta. Es algo que se construye poco a poco, durante mucho tiempo y da resultados que son difíciles de borrar. Da beneficios a largo plazo y se convierte en un estilo de vida. Y en ese momento, cuando ya es un estilo bien definido que se tiene, mantenerlo no cuesta trabajo, no es difícil. Son elecciones que se hacen a diario porque uno está convencido de que eso es lo que realmente se quiere. Y aunque haya descansos o aunque haya retrocesos, no pasa nada, porque no es una carrera corta. Es algo para toda la vida. Lo mismo pasa con el minimalismo. Y quienes llevamos un estilo de vida minimalista, no vivimos limpiando, no estamos todo el día organizando cada área y obsesionados con el orden de las cosas. Es al revés. Le dedicamos menos tiempo de lo normal a limpiar, a ordenar y a organizar. Y no es una restricción. No sufrimos por tener pocas cosas o una recámara sin mucha decoración. Y yo sé que puede parecer como un extremo el minimalismo de alguien en específico. Pero el objetivo no es tener lo menos posible. No es tener las paredes vacías o toda la casa monocromática. No. Eso simplemente es el gusto de alguien en específico. En este caso, yo. Ahora, no se necesita ser minimalista para vivir con organización. Estoy segura de que hay muchos espacios que se pueden mantener en orden sin ser minimalistas. O muchas personas que pueden tener organización en sus vidas sin ser minimalistas. Simplemente, por lógica, es más sencillo evitar el desorden y evitar el caos cuando hay pocas cosas que acomodar. Uno de los minimalistas más famosos del mundo, Humio Sasaki, comentó en una entrevista que él era una persona sumamente desordenada. Más de lo normal vaya. Y su vida y su espacio eran un caos. Y para él, como para muchas otras personas, una solución práctica y sencilla fue el minimalismo. Minimizar y simplificar en todas las áreas. Para que fuera más sencillo huir del caos. Y siempre se ha recomendado este estilo de vida para personas muy desordenadas o muy desorganizadas. O que carecen de estructura. Y repito, no es la única manera de conseguir orden. No es la única manera de crear estructura y de organizar la vida. No, pero sí es una de las más sencillas. El minimalismo no es un extremo porque es algo personalizado. Al igual que un estilo de vida saludable. Cada quien va a tener diferentes metas que se quieran lograr. Y cada quien va a tener una percepción de su cuerpo, de su forma física y de lo que es estético o no. Al igual que cada persona va a hacer ejercicio con una intensidad diferente. Y también, cada quien va a tener diferentes requerimientos nutricionales dependiendo de su peso, talla y actividades. Y lo mismo pasa con un estilo de vida minimalista. No se puede aplicar lo mismo para todos. Porque somos diferentes. Tenemos metas diferentes. Vivimos en países muy diferentes. Y en ciudades y en casas. O en departamentos completamente diferentes. Y todos tenemos también actividades distintas o percepción incluso de lo que es mucho o poco. De lo que es estético o no. O de lo que nos da paz y nos hace felices o no. Obviamente, estos dos estilos de vida sí se pueden llevar al extremo. Pero creo que por lo general hay pocos casos que son llevados al extremo. En donde ya se compromete la salud o el bienestar o la comodidad propia o la de los demás. Pero creo que la mayoría de quienes buscamos un estilo de vida minimalista o de quienes son saludables con su dieta y actividad física, se mantienen en un buen balance. No se necesita vivir en un extremo para ser minimalista. No se necesita pasar incomodidades. Simplemente, en este estilo de vida hay que depurar. Pero únicamente las cosas que no se necesitan, lo que está de más, lo que no aporta valor a la vida, no se usa y no importa. Y las cosas que únicamente nos distraen, nos quitan tiempo y energía y dinero que bien se puede aprovechar en otra cosa que realmente sí nos importe o que nos beneficie. Y también hay que simplificar, hay que hacer las cosas simples, hay que hacer los procesos de la vida cotidiana simples pero bien hechos. Y hay que tratar de vivir sin prisa y con paz y tranquilidad. Porque de todas maneras, eventualmente llega el caos. Nadie se salva de un día caótico o de una semana en donde todo sale mal. Porque hay mil otros factores que no podemos controlar. Pero por lo general, este estilo de vida es para vivir cómodos, para vivir tranquilos y en paz. Para poder estar a gusto y poder disfrutar de nuestro espacio, de nuestro tiempo, de nuestro dinero y de las cosas o de las personas que realmente queremos. Pero para lograr eso se tiene que hacer un esfuerzo, se tiene que trabajar. Al igual que en el gimnasio o al hacer ejercicio. Hay que hacer un esfuerzo y hay que dedicarle tiempo a depurar, a organizar, a minimizar. A ver cómo podemos hacerle o de qué manera podemos ir poco a poco construyendo un espacio sin acumulación. Cómo podemos hacer para ir simplificando la parte de cocinar o de limpiar o de arreglarnos por la mañana. Cómo podemos ir cambiando los hábitos de compras. Claro que cuesta trabajo. Todos los cambios positivos generalmente son así. Pero una vez que se pasa esa primera parte, mantener el estilo de vida es muy sencillo. Y como dije, los beneficios se mantienen por muchísimo tiempo. Y claro que puede haber a quienes les funcione vivir de manera normal. Sin ser minimalistas y sin ser acumuladores. Simplemente con una buena organización y con balance. Y eso está perfecto. Pero para quienes batallan con la limpieza, con estructura, con orden, con horarios y con un espacio y una vida desorganizada, yo sí recomiendo intentar o probar el minimalismo. Poco a poco, paso por paso. Puede que sea una solución. Puede que aplicando algunas bases o algunos conceptos básicos del minimalismo, su vida mejore. Y también la de quienes están a su alrededor. ¿Por qué ser desorganizado cuando se puede ser organizado? ¿O por qué vivir en el desorden cuando se puede vivir en un espacio limpio y cómodo? ¿Por qué andar corriendo todo el día cuando se puede vivir despacio? Y disfrutar diferentes momentos durante el día. ¿O por qué no tener tiempo para uno mismo o no tener tiempo de calidad con los demás cuando sí se puede? Simplemente hay que organizar, hay que planear y, sobre todo, hay que tomar pequeñas decisiones o hacer pequeños cambios hacia una vida con menos, pero más simple. Empezamos por el espacio. Toma el mismo esfuerzo dejar un objeto en su lugar que dejarlo en un lugar en donde no va. Toma el mismo tiempo dejar los zapatos o las llaves en su lugar que dejarlos en donde no van. Hay que empezar a tomar esas pequeñas decisiones o hay que hacer esos pequeños cambios que hacen una diferencia enorme. En cuanto a finanzas, toma el mismo tiempo y el mismo esfuerzo realizar un pago a tiempo que hacerlo fuera de tiempo. Simplemente es más costoso pagarlo cuando ya venció porque generalmente hay algún cargo extra. Para la organización del día, toma el mismo tiempo llegar de la casa al trabajo cuando se va con tiempo que cuando se va tarde. Simplemente hay menos estrés y se eliminan las prisas cuando uno va con tiempo. Pero tener estructura en el día y orden y organización en un espacio no consume más tiempo y dinero y no es un sacrificio, es al revés. Eso es para que todo fluya de una mejor manera y para que nuestros días y nuestras actividades se faciliten y, sobre todo, se simplifiquen. Muchas veces he escuchado que lo primero que alguien piensa cuando escucha del minimalismo es, yo no podría vivir así. Y claro, si no es para alguien, lo entiendo perfecto. Pero lo único que quiero que quede claro es esa parte de vivir así. Lo que realmente significa el hecho de vivir minimalista. Y para mí es vivir con orden, vivir en un espacio limpio, tener tiempo para mí, tener tiempo para mis dos trabajos y hacerlos bien y cumplir con mis responsabilidades en tiempo y forma, pero también poder dedicarle tiempo a mis seres queridos y vivir despacio, vivir con calma y vivir de manera intencional. Sé que no es para todos, sé que no todos lo necesitan o no todos se podrían beneficiar de este estilo de vida. Pero también creo que aunque no se adopte por completo, el minimalismo tiene múltiples beneficios. Y vuelvo al ejemplo de la vida fitness. Claro que se necesita voluntad, se necesita algo de esfuerzo y de disciplina. Pero eso termina siendo menos esfuerzo a la larga, porque después de construir, solo se necesita mantener. Y repito, no es restricción, es eliminar lo que no es necesario. No quita libertad, al revés, ofrece libertad de tiempo, de espacio, de energía y de todos los recursos que tenemos. Creo que muchas veces nos rehusamos a probar diferentes cosas porque nos convencemos de que la vida tiene que ser así, de que no hay más opciones y pues ni modo. O de que la vida es pesada, es estresante, nunca alcanza para todo y siempre va a ser un caos. El tiempo no rinde, la energía no rinde, el dinero menos, hay mucho trabajo, pero no tiene que ser así. Y el minimalismo tampoco es una solución mágica, claro que no, ni es la única. Debe haber muchas otras opciones. Pero depurar y minimizar sí es una solución simple. Es una solución para simplificar, para organizar y sobre todo para detener el caos y el desorden.